hola mis hermosas hermosas espero que se encuentren muy bien hoy y siempre este video va a ser de pestañas ok the kiss this video is gonna be a video of eyelashes of kiss ok en este video les voy a mostrar un producto nuevo en this video I'm gonna show you a product is really new it's a lash glue eyeliner in one it's really easy it's lash glue liner and it's 3d eyelashes it's false ok a pill in the back it tell you how to glue your eye eyelashes how to apply it the tips the couch and the couch and ingredients and everything you need ok in the back it's really easy ok you're not gonna buy the glue and you're gonna struggle not with this you just do your eyeliner that usually you do if you do cat or just simple natural I'm just gonna apply it how to apply your eyelashes ok you can use swissers ok like this one or you can use this one is kiss like this ok or if you know how to apply it or if you know how to apply it you can use your fingers ok I'm gonna open it and it's in the box it's nice it's the glue ok it's the eyeliner so you just put it like a liner like this one and then you just apply it you can do whatever whatever you want your your makeup like every day and you just apply your eyeliner you want a cat or like I told you like a simple style and you just apply your eyelashes I like this one because it's really big and thick um eyelashes it's false ok 3d eyelashes your eyes is gonna pop it's gonna be open really nice look like these ones ok I just love this and it's really easy product ok if you're struggle to to apply your eyelashes with a normal glue well this is can help you ok este te puede servir si ustedes no saben como poner las pestañas con el glue original pues este es muy muy simple este nomás se pone el lineador y luego lo ponen las pestañas puedes hacer tu maquillaje normal como ustedes gusten y sale hermosas lo que me gustan estas pestañas como están viendo ahorita yo estoy usando que te hace el ojo a brillar muy grande se te ve el ojo también el look bien bonito las pestañas son muy muy largas es y se te hace el ojo muy grande ok entonces me encantan ok pueden usar estas pinzas de ceja o pueden usar también estas pinzas de la marca que es también son estas o ya si ustedes ya están impuestos poner sus pestañas como yo y muchas más pueden usar sus dedos ok con mucho cuidado y así se pueden aplicar sus pestañas espero que les guste este vídeo si no se han suscribido a mi canal pueden suscribir ahorita pueden hacer like comentar y yo comento para atrás y me suscribo para atrás y don a subscribe to my channel i will subscribe back to yours and you can like and comment subscribe right now and don't forget to um apply the bell ok so you can get all my notifications ok no se olviden a tocar la campanita para ganar todas mis notificaciones nuevos vídeos hasta luego hasta la próxima bye bye